Los abrazos regresan a la residencia Le Gardien de Picardie, situada en la localidad belga de Perugüels tras tres meses de estricto confinamiento. Y lo hacen gracias a La Calinerie, un panel plastificado instalado en el jardín del centro y que en español podría traducirse como la mimosera. Su misión, según explican los propios residentes, es la de volver a sentir la cercanía física y el cariño de familiares, amigos y del propio personal del centro, lo que más han echado en falta durante los meses más duros del brote de coronavirus. Las dos personas se colocan a ambos lados del panel de plástico y, a través de dos orificios, introducen sus brazos, previamente envueltos en otra funda de plástico identificada con el nombre del residente. A pesar de la gravedad de la situación a nivel global, la residencia, situada a escasos 600 metros de la frontera con Francia, apenas ha sufrido hasta la fecha las consecuencias del brote.